Esto es una pesadilla. He tenido mejores pesadillas. Oigan. Esa cosa ya terminó de hacer lo que fuera que estuviera haciendo. ¿Qué pasó? La señal que estaba enviando al fin se apagó. ¿No modificamos la batería? Así es. Todavía está conectada. No hay nada. Envía la señal otra vez. No sabemos ni siquiera qué es. Fiery, sí. Por favor, hazlo. Avísame en cuanto encuentres una señal. Quiero saber quién está del otro lado. ¿Dónde está Fury?